No puedo oírles gritar Sin nada que decir Les veo bailar de dolor Cuando escuchan latir Su fiel a perdición Como si fuera mía Como si fuera yo Como gineces de cerebro hueco Que ha cabalgado en caballos muertos Por la nada Los condenados al calor del fuego Acabarán quemados bajo el hielo No hay vuelta Los condenados bajo un sol enfermo Siguen llenando nuestro cementerio Soy el último en llegar No hay más cada vez del firmamento Hoy soy los héroes de negro corazón Los restos de un animal Del corazón lleno Del corazón lleno Dejaré un jardín de desesperación Enloquecerá la hierba Solo verás carbón Se puede oler El fin El fin El fin El más desolado Hay un montón de cuerpos En la misma dirección Los condenados bajo un sol Los condenados bajo un sol enfermo Siguen lleno Siguen lleno Siguen llenando nuestro cementerio Soy el último en llegar Nuevos cababeles del firmamento Hoy son los héroes de negro corazón Los restos de un animal Del corazón negro Permite la antigüedad accessing a la palina